Con el soniquete de los bomberos al fondo en la Diputación de Zamora, que siguen en su lucha 14 meses o 15, llevan detrás de las reivindicaciones, estamos con Jerónimo Cantuche, un hombre de negociación, como el indio Jerónimo, luchador y apache en nuestra provincia. Hablamos de la sanidad pública, de esta destrozada sanidad pública que tenemos en nuestra provincia, que sufrimos, que hemos sufrido con vosotros, que nos hemos acercado a Vermillo, hemos estado en Tábara, hemos estado en un montón de pueblos de nuestra provincia y que se sigue reivindicando. ¿Cómo arreglamos esto, Jerón? ¿Si tiene solución? Sí, todos los temas tienen solución y esto, lógicamente, también la tiene, pero situaciones teníamos de forma previa, antes del año 1986, con la sanidad como estaba y aquello tuvo solución y una solución muy buena. Bien, precisamente, esa solución tan buena, tan magnífica, que nos ha llegado, nos llevó a mantener una de las mejores sanidades del mundo, a tener una esperanza de vida entre las mejores del mundo, de hecho somos el segundo país con mejor esperanza de vida después de Japón, pues ese modelo tan bueno es el que se quiere encargar, y se lo quiere encargar desde la óptica de que la sanidad debe de dejar de ser pública y debe de pasar a manos privadas, es un negocio redondo. Y en eso han estado los últimos gobiernos, al menos en esta comunidad del Partido Popular, durante los últimos, iba a decir que 19 años, desde que se transfirieron las competencias en el año 2002. Solo se han hecho que reducir recursos y se vio claramente a partir del año 2012, después de la crisis 2008. Bueno, la situación es complicada por muchos motivos, pero tiene soluciones y se pueden poner creyendo en lo público, creyendo que los impuestos de los ciudadanos deben destinarse a lo que realmente quieren los ciudadanos, que es tener una sanidad pública digna y de calidad. Y cómo hacemos para que esa sanidad digna y de calidad llegue a todos, porque bueno, hemos tenido un pueblo de Zamora, que resulta que casi dos años sin tener médico, que casi tenemos que hacer una fiesta, aunque se estuviera diciendo desde la Junta de Castilla y León lo contrario, que era algo, pues, a nuestro modo de pensar, cínico, porque estaba muy claro de que no se estaba yendo a las consultas y los médicos no estaban pudiendo llegar, porque es que encima también tenemos el problema de que no tenemos médicos, no tenemos enfermeras y quizá ahora que volvemos en esta sexta ola a tener un grave problema de contagio, lo que no tenemos es una previsión, ¿es así? Claro, es que básicamente el principio por el cual se quiere destruir el modelo, es decir, haz lo posible para que no funcione y se caerá por sí solo, es decir, ¿cuál es la mejor fórmula? Bueno, el no proveer el sistema de profesionales, no hay médicos, no habrá enfermeras dentro de muy poco y el sistema se caerá solo. Bueno, ¿por qué no tenemos médicos? Si en los años 80 teníamos 30.000 médicos de familia en las bolsas de empleo, ¿por qué se pusieron los números clausos en la universidad? ¿Por qué dicen que es que los médicos no quieren venir a Zamora o a otras provincias pequeñas o a entornos rurales? Porque los contratos seguramente sean precarios porque posiblemente se los hagan de tres o seis meses y sabemos y tenemos conocimiento de que en otras provincias como Salamanca o Valladolid esos contratos están hechos de otra manera. ¿Por qué Zamora? ¿Por qué ese plan aliste? ¿Por qué nos toca siempre a nosotros? Yo creo que tenemos que entrar un poco más en el fondo de la cuestión es por qué no se forman médicos en esta tierra, ¿no? Es decir, empezamos ya con un sistema universitario, con la EBAU, que es muy discriminatorio para, al menos en esta comunidad autónoma, respecto a otras. Y esto es una realidad. Es decir, si miramos en la Universidad de Salamanca, los egresados en la carrera de medicina a estas alturas, tenemos un índice mínimo de castellanos y leoneses. Si decimos de Zamora, también. ¿Por qué? Bueno, pues porque es muy difícil competir a través de este sistema para ingresar con los números cláusulos que se han puesto y que nuestros estudiantes de aquí de Zamora o de otras provincias de Castilla y León puedan entrar a la universidad a cursar la carrera de medicina. Es decir, los que vienen de Andalucía, los que vienen de Extremadura, los que vienen de Valencia a la Universidad de Salamanca, cuando acaban la carrera se van para allí, no se quedan aquí. Claro, lógicamente. Entonces, como no se quedan aquí, es imposible que nosotros querramos tener médicos de familia cuando no los formamos aquí. Empezamos ya por ahí. Después, en el segundo escalafón, estaría el que no se generan suficientes plazas de médico de familia a través de la vía MIR. ¿Cómo está el sistema? El sistema cuando se dice, no, es que desde el ministerio... Bueno, con la ley de medidas del año 2012, aquí se viene a justificar una forma de crear esas plazas MIR. Lo primero que hace en este caso la Consejería de Sanidad es crear las unidades de docencia. Las unidades de docencia, una vez creadas, la Junta de Castilla y León las aprueba y las eleva al ministerio para que dé el sí definitivo a la creación de esas unidades, que tienen que estar dotadas, lógicamente, del personal necesario, de los formadores y de los tutores. Y después hay que crearlas en el entorno rural, en las zonas básicas de salud rural. En Zamora no tenemos ninguna. Que ahí es donde vamos. ¿Cómo se va a formar un médico en el hospital y después va a querer ir a trabajar a Viñas de Aliste? Pues parece que es incomprensible. O a Sanabria o a cualquier otro... Claro, digo ese pueblo por poner un ejemplo. Entonces, tenemos que empezar primero porque se tienen que formar médicos en la universidad de esta tierra. Que se tienen que crear las unidades de docencia para poder crear plazas MIR. Y, en segundo lugar, que las plazas MIR, una vez creadas, se vean adornadas de unos derechos laborales, retributivos, unas condiciones de trabajo dignas para el personal, que hasta ahora no lo han sido. Como ven, Jero sabe desde abajo hasta arriba y ahora al final, con esta revolución que tenemos, con todo lo que ha ocurrido en estos días a cuenta de la Junta de Castilla y León, ¿Cómo queda la sanidad pública? Sin una Verónica Casado, que se ha pedido la emisión por activa, por pasiva, por H y por G. Ahora con un consejero nuevo, que va a estar el tiempo hasta febrero, hasta que luego otra vez, entre medias, llegarán los fondos europeos, tendremos un jardín tremendo. ¿Cómo se enfoca esto y cómo, en el medio de todo este enorme batiburrillo, este quilombo, como dicen los argentinos, cómo podemos enfocar y cómo desde Zamora, desde UGT y desde los sindicatos, podéis hacer para presionar, como están haciendo la gente de los pueblos saliendo a la calle, cómo intentar solucionar de aquí a nada esto de la sanidad, que estamos además en plena pandemia, que nos vamos a ir a 1.500 casos, que sabemos que esto no está funcionando. Pues la verdad es que esta consejera cuando entró no lo tuvo nada fácil tampoco, ¿no? Seis meses después de tomar posesión del cargo ya dijo que había encontrado facturas impagadas por valor de 1.200.000 euros, ¿no? Sí, así es, muy complicado. Dos meses después o dos meses y medio estalló la crisis pandémica y, bueno, prácticamente todo ha sido un torbellino después de eso, ¿no? La Consejería de Sanidad ya era un cúmulo de desdichas, de falta de organización, de falta de recursos, es decir, había muchos problemas generados por los recortes del Partido Popular durante tantos años. La consejera ha sido incapaz de gestionar eso, ¿no? Porque era imposible. Si no tiene recursos económicos, si no tiene recursos humanos, la cosa se complica. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues ahora, durante estos dos meses, probablemente el nuevo consejero, este que han nombrado de forma interina para este tiempo, al menos sí que nosotros creemos que tiene que dar al traste con todas las políticas emprendidas por la consejera, que no eran más que seguir con más recortes y más recortes y más recortes las propuestas que nos ha presentado, ¿no? Esto de reducir los centros de salud, aquellos que no tuvieran 5.000 cartillas, de las demarcaciones sanitarias que tenían que tener 400 cartillas, todo esto suponía... Y luego todo esto del transporte a demanda para llevarles a los centros de salud, luego el que las personas mayores tengan que llamar a un número de teléfono, que muchas veces en muchos pueblos no hay ni cobertura, esta pescadilla que se muerde la cola es algo que se sigue sin entender y que después de este conflicto de mucho tiempo, igual que el de los bomberos que siguen ahí al fondo, se enquista y resulta que estamos hablando de una sanidad pública, que ya no hablamos de educación, porque serían a lo mejor quizá dos de los palos que habría que tocar a nivel nacional y decir, no, señores, las competencias de educación y de salud tendrían que estar directamente legisladas y controladas por el gobierno, para que no hubiera esas diferencias, porque sabemos que en otras comunidades esto no pasa. Sí, no pasa porque precisamente, bueno, si se cree en lo público se ponen recursos. Entonces aquí es verdad que tuvimos un ejemplo de la ley de memoria histórica cuando le preguntaron a Rajoy, ¿por qué no deroga usted la ley de memoria histórica? Dice, bueno, no la derogó, pero no pongo ni un euro en el presupuesto. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Aquí, si no ponemos recursos, vamos, es totalmente inviable la sanidad pública. Por eso le pedimos ahora, al menos en este tiempo, al nuevo consejero, que las propuestas puestas en marcha por la consejera, veró que todo lo que se estaba haciendo, lo elimine todo lo que se estaba haciendo, porque hay que empezar a partir de cero, en qué modelo asistencial queremos en esta comunidad autónoma, que tiene que ser un modelo específico que aborde la dispersión, el envejecimiento, la cronicidad de la enfermedad, que aborde claramente si queremos tener a los ciudadanos de viaje constante o si deben de ser los profesionales, los que vayan hasta ahora, los que vayan a los consultorios. Sí, porque además ahí sí que hay un inciso, hay algo que se sigue sin entender, las vacunas, los vacunódromos. Cuando resulta que el sistema sanitario español pudo, con 11.300.000 vacunas de la gripe, en menos de tres meses, resulta que estamos vacunando a los españoles en centros de vacunación, cuando tenemos los centros de salud que han sido centros de vacunación y lo siguen siendo ahora. Algo que realmente es incomprensible. Sí, un deseo de rey mago. Necesitamos un deseo de rey mago y un deseo de papá noel, aunque sabemos todos que trabajan una vez al año y es mentira. Vamos a ver si con Gero somos capaces de darle un enfoque que pueda dar una solución. Yo sí creo que la estructura básica de salud, que es la zona básica de salud y dentro de ella el centro de salud, era la que debería de haber respondido ante la pandemia. ¿Qué problema teníamos? Bueno, pues porque los centros de salud ahora mismo, en muchas zonas básicas, están infradotados. Es decir, ya no es que el dimensionamiento de profesionales que había haya que revisar, lo que probablemente, pero es decir, cuando nosotros decimos, si en Santiago tenemos 18 médicos y solo trabajan 5, ¿cómo vamos a poder responder ante la pandemia para que los centros de vacunación o los centros de atención estén abiertos y tal? Había que haberlo reforzado y habría que haberlo reforzado, sobre todo con enfermería, para poder hacerlo allí. Y no se ha hecho. Y claro, se pone siempre la disculpa, no, bueno, es que las vacunas hay que conservarlas en frío y producen un proceso de desestabilización y se pueden perder. Bueno, yo no creo que hubiera sido tan costoso el haber puesto un transporte adecuado para llevar las vacunas a esos centros de salud y que la población se hubiera vacunado en esos sitios. No es normal que, y aquí lo tuvimos en el Ramos Carrión, ¿no?, que lo tenemos bien cerquita, que tuvieran que venir los de Puebla de Sanabria, los de Lubián, los de Cobreros, a vacunarse aquí. Sí, o los de Fermoselle, o los de Aniste, o los que sean. Pongo yo porque es como lo... De la vacunación, claro. Es más costoso eso, pues claro, es mejor tener aquí tres equipos que nos atienden toda la provincia. Es peor para los ciudadanos, y los ciudadanos pacientes asumieron, vinieron, se vacunaron, se protestó, pero yo sí creo que eso es un debe, porque en muchas provincias de esta comunidad autónoma no es que hubiera dos o tres equipos, sino que había hasta siete o ocho equipos que se vacunaban los centros de salud. Y quizá con menos extensión y con menos sitios donde ir. Entonces, bueno, pues es un problema muchas veces de organización, y siempre decimos, no ha habido por parte de la Gerencia Regional de Salud, con el señor Mitadiel, ni con Verónica Casado, unas cabezas que aglutinaran, que organizaran, que pensaran en cómo organizarlo todo bien. No ha habido dirección, en una palabra. Y bueno, pues cada zona, o sea, cada área de salud ha ido a lo suyo, y bueno, pues se tomaban decisiones muchas veces, se mandaban instrucciones a los que no se le hacía ni caso. León iba por un lado, Burgos iba por otro, Valladolid por otro, y en Zamora, casi siempre, como siempre, asumimos lo que nos dicen, aquí hacíamos lo que nos decían. Bueno, pues es una situación que nosotros entendemos que para el futuro debe mejorar, los partidos políticos, desde luego, deben de apostar claramente por la sanidad pública, y nos jugamos mucho en estas elecciones nuevas, ¿no? A ver a quién le votamos, porque cuando hablamos de sanidad pública, se le debe de votar a los partidos que realmente creen en la sanidad pública, y no que nos lo pongan en el programa electoral, no, no, no. Es que tenemos que ver realmente que somos una comunidad autónoma y una provincia con un envejecimiento tremendo, con una despoblación tremenda, cada vez nos queda menos gente en los pueblos, pero no porque haya poca gente, los vamos a dejar de atender, hay que atenderlos y en su localidad. Porque es que además ellos son ciudadanos como nosotros y pagan impuestos exactamente igual. Como dice la mascarilla, Zamora no se ganó en una hora, no tenemos mucho más tiempo, y lo único que sí que deseamos es que desde, en este caso UGT, este conjero, este indio bueno, el negociador, que lo llamamos así, este año pues cambien un poco las cosas y que al menos la sanidad pública tenga una vuelta, una vuelta de tuerca, que Monumenta, que Luelmo, que todos los pueblos de Sanabria y de la Alta Sanabria, los de Aliste y compañía tengan una sanidad de calidad, porque hay que reconocer que nuestros abuelos también pagan impuestos, los han pagado durante muchos años y les debemos eso, al menos el respeto de cuidarlos. Pues sí, nosotros le propondremos que todos los partidos apuesten por la sanidad pública, que de entrada ningún pueblo, independientemente de la población que tenga, se quede sin consulta médica semanal. Una vez a la semana por lo menos. Hay que modificar la orden del año 91 de frecuentación, para que en todas las localidades, todos los ciudadanos que viven en ella, tengan un médico y una enfermera asignados, y a esa localidad se vaya al menos un día a la semana. Ese es el objetivo a lograr. Después, que Zamora rescate otra vez la gerencia de atención primaria, que se vuela al modelo de antes, no a este modelo híbrido que se montaron para que los fondos o los presupuestos de atención primaria sirvieran para paliar los malos presupuestos que había en la atención especializada, en los hospitales. Queremos que el presupuesto de primaria vaya dedicado a la primaria, y con una gestión directa, como hay en León, como hay en Burgos, como hay en Salamanca y como hay en Valladolid. Las provincias pequeñas como Zamora, pues bueno, nos han arreglado de esta manera. Bueno, pues no, hay que volver atrás y como ellas, nuestro presupuesto para poder contratar médicos directamente, para poder contratar enfermeras y para llevar a cabo una organización específica en cada área de salud. Nosotros tenemos que tener la nuestra. Es verdad que tenemos unos pueblos cada vez con menos población, pero nuestros ciudadanos, los que viven allí, los que han decidido vivir allí, como tú bien dices, pagan impuestos y además la sanidad no se paga, se paga con impuestos finalistas, es decir, que se nutre a través del IVA y el IRPF. No es que aquí tienes que tener un puesto de trabajo para contribuir, no, no, aquí la sanidad pública se subvenciona o se nutre de impuestos finalistas, como son el IVA y el IRPF, que paga todo el mundo. Entonces, a partir de ahí, pues en fin, el capote tendido a los partidos para que dejen esta deriva hacia lo privado y vuelvan otra vez hacia lo público, que hemos conquistado unas cotas excelentes en materia sanitaria en este país. Bueno, pues el capote no, tendrá que ser el estoque, porque nos queda poco, nos quedan poca gente en los pueblos y lo que sí que tenemos que hacer es seguir empujando a Zamora, como lo hace Jero Cantuche, y que esperemos que el año que viene las cosas cambien, que entremos bien en el que viene, que este 2022 la mascarilla ojalá pudiéramos quitárnosla de encima, pero tal y como viene el asunto, parece que no. Jero, felices fiestas y gracias por atendernos, que siempre es una goza aprender con Jero Cantuche, que sabe mucho de sanidad y de bomberos y de muchas otras cosas, ya hablaremos. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y gracias a Zamora News.